hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy en mi mesa de unboxing tengo el hervidor de agua de marca china xiaomi miguilla es un hervidor de bastante buena calidad según lo que he podido leer ronda los 40 euros más o menos dependiendo con los descuentos que podemos pillar en la web si no eso es el precio unos 40 euros más o menos este hervidor tiene un litro y medio capacidad de un litro y medio de agua no está hecho de plástico ahora iremos viendo pues la cajita la típica cajita de xiaomi aquí tenemos el locativo de mí y de miguilla y en los laterales no tenemos absolutamente nada la caja viene un poquito aburrida aquí tenemos las características y ahora vamos abriendo y ver lo que tenemos dentro esto es un hervidor de agua inteligente que se puede conectar a través del wifi o bluetooth y lo podemos ir programando todo a través del teléfono si queremos poner a hervir el agua o controlar la temperatura del agua todo eso se puede manejar a través de la aplicación mi home que por cierto ya la tenemos en español y a ver lo que tenemos en la caja a ver primero lo que vemos es las instrucciones a ver si tenemos algo en inglés aquí todo chino y por aquí igual todo absolutamente en chino como siempre el código que ocurre si queremos descargar la aplicación pero bueno la aplicación está ya en el play store lo podemos descargar vamos a ver lo que tenemos más en la caja aquí tenemos lo que es el hervidor de agua y aquí tenemos lo que es la base y aquí tenemos el hervidor de agua a ver aquí tenemos esto es la base la parte baja de la base está hecha de plástico la patita de goma bueno aquí dice no sumergir en el agua en inglés normal evidente y aquí tenemos lo que es el cable aquí tenemos para sacarlo y si tenemos lo que es el enchufe justamente al lado donde tenemos el hervidor está bien si no se puede sacar más cable vale que está enrollado aquí en la misma base a ver y lo sacamos por aquí tenemos un cable como mucho de unos 50 60 centímetros más o menos vale y ahora que luego cambiar lo que es el la clavija o ponerla ponerle un adaptador o como lo he hecho en mi vídeo anterior si queréis os dejo aquí por aquí un enlace como hice con el multiplicador el multiplicador también venía con el mismo enchufe lo que hice es cortarlo y ponerle una cabeza al europeo o si no si no queréis enmarronados tanto digamos podéis usar nada más que un adaptador que se vende en cualquier ferretería y cuesta un euro con mucho vale la base completamente de plástico eso también y vamos a ver un poquito el hervidor blanco muy bonito la parte de arriba es el metal y aparte es metal inoxidable pesa bastante aquí tenemos un botoncito al que sirve abrir la tapa vale pero no cierra siempre de cuando damos se queda abierto y a la vez de hervidor esto también nos sirve como termo o sea si calentamos el agua el el hervidor aguanta el calor bastante tiempo porque tiene doble capa de isolación vale el metal dentro que tenemos es un metal muy especial un metal médico digamos se utiliza en los aparatos o los instrumentos médicos vale aquí tenemos la referencia gb 4806 eso en que por ejemplo que al hervir el agua no da ningún tipo de sabor hay algunos hervidores cuando hervimos a algo el agua sabe un poco a plástico sabe a distintas cosas menos agua en este caso si hervimos el agua el agua no va a saber nada simplemente va a saber al agua y aparte eso como podéis ver ahí en fondo el pincho es lo que ves por aquí es el termómetro lo que hace controlar la temperatura y medir la temperatura por ejemplo si queremos ponerse por ejemplo imaginaros el agua con 50 60 grados pues es lo que hace controlar la temperatura y desde el móvil puede ir mantener podemos ir cambiando lo que la temperatura del agua si queremos encender o apagarlo y aparte de eso por aquí abajo tenemos dos botones táctiles uno sirve para encender y apagar y el otro sirve para ponerlo plan termo o sea aguantamos el botoncito y lo que hace es por ejemplo si ya tenemos el agua hervido mantiene en la misma temperatura duramos durante cuatro o cinco horas dependiendo lo que programamos y eso va todo a través de la aplicación del móvil y yo creo que con eso va a ser todo lo que voy a hacer es ahora conectarlo e intentar conectar al móvil ya verlo las opciones que tenemos en el móvil bueno pues ya tengo aquí todo conectado todo ha sido mucho más fácil que yo creía como he dicho antes hay que aguantar un botoncito de los táctiles durante dos segundos más o menos dos tres segundos y empieza a parpadear una luz roja y ya se pone en modo de conexión se conecta y en nada más en dos segundos tres segundos ya lo tenemos conectado es mucho más sencillo que por ejemplo conectar la cámara por ejemplo de xiaomi eso sí ha sido un poco complicado pero eso no ha sido súper fácil y ya tenemos como podéis ver toda la interfaz completamente en español aquí nos pone que está en reposo a 66 grados 10 grados y aquí por ejemplo tiempo para mantener caliente 12 horas podemos elegir la hora que queremos como le dije antes le presionamos el botón y mantiene esa temperatura durante por ejemplo 12 horas y aquí por ejemplo tenemos distintos modos también por ejemplo de té de biberón por ejemplo para el peque y aquí podemos elegir lo que es la temperatura y aquí podemos saltar al personalizar no sé por qué no lo puede dar voy a dar a todo menos personalizar bueno eso ya iremos viendo porque aquí tenemos otros modos que podemos elegir vale té blanco café leche polvo tenemos muchas opciones por ejemplo tenemos el menú de enfriar hasta alcanzar la temperatura establecida a calentar hasta la temperatura establecida no volver a hervir calentamiento prolongado o sea está muy bien tiene el menú está muy sencillo y es muy fácil de usarlo yo personalmente aconsejo mucho el servidor si tenés por ejemplo un niño pequeño en casa viene muy bien porque en un momento dado sin levantarte de la cama pues digamos enchufar el hervidor para que ir el agua y aparte que seguir a la temperatura adecuada yo para mí que tengo un niño pequeño eso puede salvar la vida a varios a muchas personas así que yo creo que con eso va a ser todo por hoy muchísimas gracias por ver si os ha gustado el vídeo por darle un like suscribiros al canal y ya nos vemos en el siguiente vídeo adiós